Bien, a esta hora presentamos nuestro habitual panorama regional. Así luce el Palacio de San Francisco en horas de la noche. La gobernación del Valle del Cauca atendió el llamado del presidente Juan Manuel Santos de ahorrar energía apagando las luces del edificio. La gobernación del Valle del Cauca está apagando las luces, porque ahorrar energía también es ahorrar agua. De igual forma, la gobernadora de los Vallecaucanos aseguró que desde que llegó impulsa campañas para ahorrar energía. Yo pasé una circular para que todas las dependencias, después de que terminaran de trabajar en la noche, apagaran todas las luces. Pues habrá algunas que no podemos apagar hasta que no salgamos, por ejemplo, yo salgo tarde de la gobernación. El gobierno nacional inició una cruzada para el ahorro de energía, para evitar racionamientos preventivos en medio del impacto generado por el fenómeno del niño. La fuerza de tarea Pegaso de la 3ª División del Ejército Nacional frustró dos hechos en los que afectarían a la población civil y la infraestructura petrolera. El primero de ellos se presentó sobre la vereda Candelillas del municipio de Tumaco, cuando las tropas de la brigada móvil número 35 efectuaban operaciones de control, encontrando entre el cacerío un paquete abandonado que tenía 10 kilos de anfo y 10 kilos de pentolita, explosivos que serían activados por telemando. Lo grave de esta neutralización fue que el explosivo estaba ubicado a menos de 50 metros de una escuela, de la escuela del mismo sector. Esto nos preocupa porque todas las organizaciones terroristas y todas las organizaciones criminales no les importa la persona que salga afectada en estas acciones criminales que ellos desarrollan. El segundo hecho se presentó a 500 metros del casco urbano de Mayama, zona en la que tiene injerencia el oleoducto trasandino, donde grupos al margen de la ley habían instalado una carga explosiva para atentar contra la infraestructura petrolera del departamento. Logró ubicar y desactivar una carga explosiva, la cual estaba instalada en el oleoducto trasandino. La carga estaba compuesta por aproximadamente también 10 kilos de explosivos, lo cual hubiera afectado no solamente la parte económica, el transporte de crudo que se desarrolla por este oleoducto, sino también la parte ambiental. Y con esta información llegamos al final de CNS Noticias. A ustedes mil gracias por estar con nosotros, por preferir periodismo con responsabilidad. Hasta el próximo lunes, si Dios lo permite. Recuerde, reemisión de este informativo sábado 12 del día. Que estén bien. Gracias. Gracias.